CREEDAVY CREEDAVY Me pierdo Paramos en el primer bar que estaba abierto Y empiezan a bailar un ar en vivo y lento Y me pierdo Estás muy cerca y me pierdo Y casi pa' amanecer Pero podemos hacerte en esta noche Y de camino al hotel Vamos a empañarle todos los vidrios al coche Casi pa' amanecer Quiero que tú conmigo te descontroles ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Para poder hacerte en esta noche Me coge de la mano para ir a bailar Todo el mundo nos mira pero me da igual Te quiero Aún más cerca te quiero yo Sin darnos cuenta El bar ya se quedó desierto Vayamos donde sea que nos sobra Tiempo y me pierdo Si es contigo me pierdo Casi pa' amanecer Pero podemos hacerte en esta noche Pero podemos hacerte en esta noche Y de camino al hotel Vamos a empañarle todos los vidrios al coche Casi pa' amanecer Quiero que tú conmigo te descontroles ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Para poder hacerte en esta noche Ya me enamoré Ya me enamoré hasta que toque el cielo Hola Isla Hola Isla yo te llevo Movinito, mi ojito Canelo Casi pa' amanecer Pero podemos hacerte en esta noche Pero podemos hacerte en esta noche Y de camino al hotel Vamos a empañarle todos los vidrios al coche Casi pa' amanecer Quiero que tú conmigo te descontroles ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Para poder hacerte en esta noche ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuéntame ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mira que se me hace perder ¿Qué vamos a hacer?